Ya se me ha ido la tarde Me causa un sentir Aquí me iré a amanecer Se me hace que ella No te acuerda de mí Solo mi corazón sabe Me causa un sentir Lo que es un gran padecer Se me hace que ella No te acuerdas de mí Paloma quisiera ser Me causa un sentir Paloma del toronjil Se me hace que ella No te acuerdas de mí Me entraría a tu pecho Me causa un sentir Pa' no volver a salir Pa' no volver a salir Se me hace que ella Ya no te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí